Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Dentro de una nueva cita en el campeonato de mujeres en la primera división futbolística en México, en este caso Cruz Azul estará chocando en contra de Toluca por la novena jornada del torneo Grita México Apertura 2021 por la Liga MX Femenil. Pensando por lo que son las realidades de los equipos, las que ejercen el rol del local vienen de quebrantar una mala racha de 4 resultados negativos que se traducían en un empate y 3 derrotas consecutivas. Esto se debió a la reciente victoria ante el Atlético de San Luis dos Porcelo, producto de dicho resultado, las lideradas por Robert Pérez ocupan la décima colocación con 8 unidades a uno de las dosas de Pachucas si quieren ingresar a los playoff. Mientras que la visita sí tiene 4 partidos sin poder sumar una victoria debido a un empate y 3 derrotas consecutivas, siendo la más reciente ante Nefesa, sabiendo que desde el 9 de agosto no triunfan por el 3 por 1 logrado ante la América. Las dirigidas por Agustín Contreras están en la colocación 12, totalizando 7 puntos, a 2 de la posibilidad de entrar a la liguilla de las 8 mejores posicionadas en la etapa regular. Con estos ingredientes, el partido entre Cruz Azul contra Toluca, correspondiente a la jornada número 9 del torneo Grita México, apertura 2021 de la Liga MX Femenil, se llevará a cabo este sábado 11 de septiembre en punto de las 12 horas tiempo del centro de México. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será solamente a través de la señal de 2DN. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.